Y la Policía en Arauca capturó a una persona por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. La captura se logró en el puesto de control de Caño Jesús. La Policía Nacional en el sector de Caño Jesús del municipio de Arauca, unidades adscritas al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes en actividades de registro y solicitud antecedentes, capturaron a una persona, el cual está sindicado por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. La acción efectuada en el marco del Plan Estratégico Institucional Colombia Bicentenaria permitió la materialización de la captura mediante orden judicial enmanada por la Fiscalía Seccional de Arauca, esta persona tiene 48 años de edad. Los resultados hacen parte de la consolidación del proceso de modernización y transformación institucional que busca entregarle al país policías más humanos, íntegros, disciplinados, innovadores y efectivos en su gestión, policías más cerca de la ciudadanía. La persona capturada fue puesta a disposición de las autoridades competentes en el departamento de Arauca. Nos permitimos resaltar las actividades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes en el municipio de Arauca. Unidades adscritas al CAI Caño Jesús logran la captura de un individuo por orden de captura por el delito de concierto para delinquir y homicidio agravado. Nuestras unidades del modelo continúan en la búsqueda constante de la convivencia pacífica en el departamento de Arauca.